Esta mañana, 8 y 35, un accidente en la prueba del Dakar, en la séptima etapa que une Atacama con Jama, esto es en territorio chileno, el piloto francés de motocicletas Thomas Bourguin, tiene 25 años, chocó con una camioneta en donde iban carabineros, lamentablemente falleció, murió este piloto, que en luta obviamente, con lo que comentaba Miguel ayer, de este choque que había habido también en Perú, con estos taxis que habían chocado con un auto de asistencia, con una nueva víctima, falleció en este caso un protagonista directo del Dakar que se está corriendo entre Perú, Chile y la Argentina, reitero, piloto francés de motocicletas, chocó contra una camioneta de carabineros, se llama Thomas Bourguin, tiene 25 años y falleció esta mañana muy temprano.